Vive una epidemia de criminalidad. No es difícil encontrar a víctimas. Iba a trabajo y me agarraron en la madrugada, unos de esos morenos, me puso la pistola aquí. Dice, ¿me vas a dar el dinero o te vas a morir? Y le aventé la cartera, yo traía como 60 dólares. Y este año los números son preocupantes según cifras oficiales. Hubo un incremento de tiroteos y homicidios en un 50%. Se han registrado más de 1.600 robos, un 97% de incremento en robos violentos de autos y 46 oficiales menos que en el 2019. Por eso, a pedido de la alcaldesa Libby Schaaf, el gobernador Newsom autorizó a la patrulla de caminos a recorrer las calles. Dijo que esto ocurre tras peticiones de los residentes, que va a tratar de seguir buscando recursos y un nivel adecuado de personal. Pero algunos no están seguros de que un patrullaje adicional mejore sustancialmente la preocupante situación. A lo máximo, a lo peor. Ahorita está la situación aquí en Ocran. ¿Qué ha visto por acá? Lo que ve toda la gente, asaltos, balaceras, muertos. Esto ocurre luego de que la mayoría del concilio votó a favor de un recorte presupuestario al departamento policial. Entre ellos, el voto del concejal Noel Gallo. El apoyo del Highway Patrol, el gobierno de California va a estar pagando esa ayuda, no dinero de la ciudad. No se arrepiente de haber votado a favor del recorte presupuestario, ¿verdad? Sí. Y aunque la policía de Ocran no ofreció declaraciones, sí lo hizo el presidente de su sindicato. Quien aseguró que le da la bienvenida a la CHP, pero que han debido de ser uniformados de la policía los que atiendan estas labores, que el crimen está en niveles históricos. Esta semana, en una entrevista que nos dio el jefe policial, le pidió más recursos al ayuntamiento. Y el presidente de la Cámara de Comercio de Chinatown solicitó la presencia de la patrulla de caminos en la ciudad. Nosotros tratamos de comunicarnos con la patrulla de caminos, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.